Feliz de poder participar de este instante, conocer la experiencia de las comunas acá en Venezuela que plantea una forma distinta de tomar las decisiones, de llevar adelante un proceso revolucionario de cara al pueblo y con el pueblo, algo que en nuestro país, en Chile, con una institucionalidad tan rígida, tan deslegitimada incluso por la gente, por el pueblo, ambicionamos mucho y queremos llevarnos además esta experiencia para poder replicarla en nuestros territorios sabiendo que además nuestro trabajo como movimientos, como organizaciones sociales y políticas es con la gente, es desde el pueblo, es desde la base social que venimos construyendo. ¿Qué opinión me haría sobre las que ellos que mantienen algunos países de Latinoamérica contra la Unión Subamericana y contra el pueblo venezolano? Bueno, es algo constante, que está más que claro cuáles son sus intenciones. Nos hablan de democracia, gente que exporta la guerra a todo el mundo, como es Donald Trump, como son Bolsonaro, como es también el gobierno de Colombia. Así que me parece que eso quedó claro en América Latina y bueno, es lo que hay que también seguir discutiendo y por eso estamos acá también apoyando esto y mostrándole al mundo que en Venezuela hay una lucha, que es una lucha del pueblo, que es la lucha para el pueblo y contra el asedio penalista.